Estaba muriendo de enfermedad y ¿qué crees que me encontré? En el super me encontré un papel con dispensador de Van Gogh Tenía que comprar pañuelos pero mejor me compré el papel Tiene uno de Van Gogh con With Feel With Surprises y uno de Renoir Otro de Ferdinand Holder, son tres pinturas en dispensador Y vamos a armarlo porque ya no aguanto mis mocos Reggio, just want La caja se ve hermosa y tiene los cipreses en todas las partes Es la misma colección de National Gallery Y vienen las piezas para armar el rollito Vamos a poner las patitas Las más cortitas porque todavía está lleno Seguimos los pasos, colocamos el centro del rollo Tomar el extremo del papel e introducirlo en la franca de la tapa y jalar Cerrar el dispensador y guardar las tapitas y listo Mis mocos muy artísticos Ahora quiero los otros dos, díganle a Reggio que nos los manden